Fui todos este caramelo Y el ser tu otro dominio Ya no había callado que tenía unos cupones para la pizza Buena onda Hola cabros Bienvenidos a otra parábola para todos El tercer día subía a los cielos Tuve un atago así para entrar Loco no que tenía la pizza de enciela Después un trampeo con San Pedro Lo dejaron pasar El loco pasó, y el loco, bueno, mi guacho, le dijo mi taita, pues ven, siéntese que vas a mi derecha. Dijo, ya loco, devuélvete a la tierra porque tenís que terminar de cumplir la misión. Y la bola dura así, pues loco, y puta, pero cómo me devuelvo, cómo llego, pa, le hice un mapa, la bola. Porque en ese tiempo no había más sitio, así que apuró papelito y fa, no, loco, pa, aquí, dobla de la derecha, pa, 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 pa. Y el loco llegó, y el loco lo fueron a buscar y el loco no estaba, pues loco. Y dijeron, no, este bueno estaba muerto, andaba de parranda. Pues empezaron a buscar, empezaron a buscar, empezaron a escuchar rumores, no, andaba para acá, no, si vino para acá, no, si lo vieron en el Aster. ¿Qué Aster? No, un Aster ahí, que hay peores, y por el París con Londres, y fa, uno peor, terrible, bueno. Fueron de Tomacho, por loco, de mi compadre Tomás, mi compadre Tomás, el loco que estaba terrible, le quemaba porque su mina se lo estaba cagando. Y el loco le dicen, oye, compadre, ¿sabes que el Jesús no está? Parece que el loco resucitó. Sale, vaya, loco, ¿qué resucitó? ¿A dónde, loco? Ver para creerle, dijo el loco. Y de repente se aparece mi compadre Hechu, loco, con todas las marcas de la represión, po. Venía de contratar lesiones de la Cuarta Comisaría de Belén, y el loco le dice, ¿cómo es que no, compadre? Mete la mano en la herida, por loco, mete la mano en la herida, o sea, ¿qué es un loco? Y pa, donde le pidieron la danza, el loco, oye, el chocolate, loco, y las manos, así el loco, oye, así el loco, el loco, a ver, mira, mírame, 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 el loco le apestañaba, por loco. Dijo, para adentro, y ahí, pa. ¿Cómo que no, loco? Tenís poca, hombre de poca fe. Perdóname, loco, perdóname. ¿Y cuál es la moraleja, hermano, de esta historia? ¿De dónde crees que apareció ese conejo, loco? El conejo de la Pascua Resurrección, ¿lo nombré acaso yo en la historia? Y más, es un conejo que pone huevos, huevos de chocolate más encima, y con envoltores de color. Ah, ya, ¿a dónde la viste, loco? Ya, compañero, hasta la próxima.